Pasando a otras noticias, también aquí en el municipio de Bello en las últimas horas, una mujer en estado de embarazo fue asesinada, infortunadamente el bebé en etapa de gestación también perdió la vida. Lorena Viera se movilizaba en una moto sobre esta avenida en el barrio Las Cabañitas del municipio de Bello, según testigos a unas cuantas cuadras del CAI del sector, fue abordada por desconocidos. Ella estaba en una motocicleta y fue abordada por varios sujetos que le propinaron un disparo con hambre de fuego. Estamos analizando si hay posibilidad de un tema de un crimen pasional o si están involucrados otro tipo de actores o factores en la muerte de esta chica. La mujer de 23 años tenía seis meses de embarazo en el momento del atentado y los médicos lograron extraer de su cuerpo al bebé para tratar de salvarlo. Por el tiempo de gestación que llevaba el niño y las condiciones, no sabía qué tiempo llevaba la mamá ya de fallecida. El pronóstico era muy regular y se envió a un hospital de tercer nivel. Sin embargo, autoridades del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín informaron que el pequeño no soportó los procedimientos a los que tuvo que ser sometido y lamentablemente murió en las últimas horas. Mientras avanzan las investigaciones, este hecho ha generado repudio y mucho rechazo entre la comunidad del municipio de Bello por la muerte, sobre todo, de este bebé en etapa de gestación y de su madre. Es la información desde el norte del área metropolitana Andrés Noreña, Noticias Caracol. Gracias.